La Mierda en Español La Mierda en Español La Mierda en Español Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad La Mierda en Español La Mierda en Español ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Libertad! 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 ¡Presidente! 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 Señores, nos pondremos en posición de respeto que escucharemos el himno nacional de España, señores. ¡Vamos a ponerlo aquí el himno nacional de España! Señores, nos ponemos enollar a través del Between the Luis Antonio y Seguridad dentro de México. ¡Presidente! ¡Ja, no, la la la! ¡Zalazzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!